Dos profesores de la Facultad de Derecho tuvieron la iniciativa de publicar un libro que contiene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal. El autor del libro nos cuenta de qué trata. No es un texto completo, ni puede serlo, porque estamos hablando de una cantidad enorme de precedentes de casos y sobre todo de sentencias muy extensas, pero se trató de reflejar algunos de los aspectos medulares de algunos precedentes jurisprudenciales y lo que podría rescatarse también es que pretende ser un primer esfuerzo demostrativo. Alonso Salazar contó con el apoyo de Diana Montero, también profesora de la UCR y autora de cuatro artículos de la obra. Sus colegas reconocen que el libro está cargado de novedad. Me parece trascendente que empiece ya a hacerse un análisis sistemático, científico, a profundidad de la importancia de esta jurisprudencia. El texto es recomendado a juristas, estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho. Se caracteriza por analizar sentencias de la Corte y por poseer un lenguaje muy sencillo. Yo creo que incluso la persona que no tenga formación jurídica puede entender a qué se está refiriendo la obra, y creo que puede aprender mucho de su lectura. Si usted desea adquirir el libro, puede dirigirse al Instituto de Investigaciones Jurídicas, ubicado al frente de la Facultad. El libro tiene un costo de 10 mil colones.